El vídeo está en inglés pero os lo traduzco, me da igual ¿Veis la cantidad de likes, no? 47.700 likes Reproducciones tiene... A ver, déjame que lo mire 364.050 reproducciones Vais a ver lo que dice, lo voy a traducir porque no sé cómo poner Subtítulos automáticos y traducidos en TikTok aquí Sé que sé cómo se hace en el teléfono, pero no aquí, soy una boomer Así que lo siento Cansada de estar soltera Esto es lo que hacer, dice el título Joder, el inframundo del audio Ay, Dios mío, está hablando para hacia adentro Está a tope todo ¿Qué pasa? Madre mía Vixer, buenas noches Aquí hay un pequeño secreto para ti Cada vez que está... que quieres compañía O que crees que quieres compañía Y estás cansado de estar soltero Y te sientes alejado Porque crees que... porque ves a todas esas chicas A las que les piden matrimonio Y a las que les piden compromiso Y que les regalan los anillos de diamantes Y le hacen estos bodorrios Y todo esto En TikTok y en internet Eso es lo que hace ella para sentirse absolutamente contenta de estar soltera Es que vais a flipar, es que vais a flipar Os lo juro por mi vida He visto parte de esto es... Hago spoiler, es una aberración Que flipas Te lo digo Piensa en... en Miss Suecia Suecia? Que fue asesinada por su marido ¿Vale? Suiza, perdón, es que me lío Suiza Hecha puré Descuartizada, sí Y hecha un smoothie Por la batidora de su casa Que dices, un hombre muy cuerdo También te digo Un hombre muy, muy cuerdo Hay que ser puto loco para hacer eso ¿Sabes también en qué piensa? Cuando... Cuando piensa en que estar soltera es mejor que estar casada Piensa en esto La mujer francesa El caso de la pobre mujer francesa Que su marido la drogaba Y abusaban de ella sexualmente Hombres desconocidos Y además era obligatorio hacerlo Sin... Sin protección Otra... Otro puto loco ¿Vale? Otro jodido puto loco De la vida Y los que lo hacían también Cuidado Y está explicando el caso De que 200 hombres desconocidos Practicaban relaciones sexuales con ella Sin su consentimiento Obviamente Sí, no utilizar protección Sí Conocemos el caso Por lo menos Yo sí Y ella sola Se está creando el hombre de paja O la mujer de paja En este caso En el que dice Bueno, esto no pasa en todas las relaciones No pasa todos los días Tal y cual Lo que diría cualquier persona Acuerda Y lo que dicen las propias estadísticas Y los propios datos Quiero decirte Aberraciones pasan en el mundo Y eso es una mierda Pero Es algo minoritario Lo que significa que dentro de Dentro de Del ser humano Hay más personas buenas Que personas malas Lo cual debería alegrarte ¿Sabes? Ir a psicólogo no es una opción, ¿no? No, es mejor Conseguir likes Y visitas en TikTok ¿Qué dice esto de un psicólogo? ¿Ese señor quién es? ¿Quién es un psicólogo? Ese señor ¿De qué país proviene? Psicólogo, dice Madre mía Qué loco Y ahora viene Dice Cuando quieres una relación Con un hombre Y cuando quieres Cuando quieres Casarte Es que ahora viene Ahora viene Tú dirás Hasta aquí Está loca del coño Espérate que viene lo mejor Quédate Sienta tu trasero Que viene lo mejor Wait Wait for it Estás firmando Estás firmando por Por ser Una 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 caretaker Una cuidadora Emocional ¿Vale? Sin pagar O sea Sin remunerar Emocional Labor Schmex Slave Y que seas Una esclava sexual Eso es lo que ella Concibe como Una relación Con un hombre Y el matrimonio Cuidado Que tienes que estar Muy cucú Tienes que estar Muy cucú Para eso Para pensar Que vas a ser Una esclava sexual Una cuidadora emocional Que dices Vamos a ver Las mujeres Somos Literalmente Emociones Con patas Somos Un Hormonas Andantes Que además Van A picos De máximos Y mínimos Máximos Y mínimos O sea En todo caso Eso sería Al contrario ¿Sabes? Matrimonio Esclava sexual Este no sabe Lo que es el matrimonio No, no lo sabe También te digo Mejor que esta mujer No esté con un hombre De buena De buena se salvan Ya te lo digo Este diamante Este anillo de diamantes Por el cual Nos estamos matando Por tener Que tanto deseamos Y tanto queremos También te digo La mujer menos materialista ¿Sabes? Es como el anillo Tío Cuando quieres a alguien Te suda la polla El anillo ¿Sabes? Como si te regalan Un anillo de Aliexpress Ella misma Dice que es culpable Culpable De querer tener una relación Con un hombre Y querer casarse Pues Autoconvéncete Autoconvéncete Porque le harás un favor Al sexo masculino Así en general Así en general A los hombres Heteros Les haces un favor No queriendo tener relaciones Con los hombres Te lo digo en serio Favor haces Hay muchos hombres Que van a esquivar Tremenda bala No queriendo tener relaciones Hija de mi vida No, no soy una excepción No, yo no soy como tú Todas somos mujeres Todos somos iguales Ni de coña Para empezar Yo para no ser una esclava financiera Y que mi futuro marido Si es que algún día lo tengo No lo sea Con el cura que no somos todos juntos Deparación de bienes Veo peor tener estos vídeos en internet Que tener only fans Personal opinión Hace muchísimo más daño Esto Por eso lo comento también O sea, por eso lo comento Hay vídeos de meme Vídeos y tal Pero esto me parece serio Porque hay gente que se lo cree Si queremos lo mismo Que un piano embrujado Nos tocaremos solos Sí Mejor Mucho mejor Muñecas sexuales Robots sexuales Al gusto Con el tamaño de teta que quieras Con el tamaño de vagina que quieras Autocalentado Todo Domótica a tope ¿Sabes? Sí, sí, sí Lo habéis escuchado No es nada más Que ser Esclava Y Que abusen sexualmente de ti Eso es Lo que esta Chica Considera que es El matrimonio O sea Tienes que estar Muy mal Muy mal Que ha tomado La forma de un anillo En la sociedad Moderna Que dices Perdona Pero para empezar Lo del anillo Es que ya no sabes Ni de lo que hablas Porque el anillo Como concepto De matrimonio Es algo No actual No es súper moderno Tampoco Tampoco te diría Que es súper antiguo Pero tampoco súper moderno No solo estás poniendo Tu vida A ti misma Y tu vida Y tu salud En En daño En peligro Cien por cien En directo En directo Es que está loca Es que lo tengo que decir Claro Está loca Cien por cien En En riesgo Poder estar con una relación Con un hombre Es que es tremendo También le estás diciendo A todo el mundo Que no te importa tu vida ¿Veis por qué Os lo tenía que enseñar? ¿Veis por qué Os tenía que enseñar esto? Estás lista Para que te desmiembren Para que te maten Con el culo ajeno Somos todos putos Claro Con este video Lirelali Le está diciendo A todo el mundo Que es carne de psiquiatra Le lalale O sea Le lalale Le lalale Perdón Sí Y que te pueden Violar En cualquier momento ¿Sabes? Vio demasiadas series De true crime Solo le faltan tatuajes Es como Los casos excepcionales A ver si esta se va a pensar Que todos los casos De mujeres asesinadas Por sus maridos Salen en la prensa No Salen los más polémicos Y los más viscerales ¿Por qué? Porque eso vende Porque el morbo vende Y esta se piensa Que todos son así Para empezar Hay pocos En occidente ¿Bien? Hay más de los que me gustaría Sin lugar a dudas Hay pocos en proporción ¿Bien? Con lo cual Puntito para los hombres ¿Vale? Punto Minipunto para los hombres Leti Buenas noches ¿Sabes? Y luego es la de Y te diría ¿Y los médicos Que lo han atendido? ¿Y la policía Que le ha atendido? ¿Y sabes? Como Esa parte Te la estás dejando A un lado O sea Esta mujer Querría vivir En un mundo De gays Y mujeres ¿Ya? Estás firmando Un contrato Para que te violen Y te desmiembren Sí Efectivamente Eso es exactamente Un matrimonio Tú haces un contrato Prematimonial En el que dices Efectivamente ¿Dónde está mi bolígrafo? ¿Dónde está Mi bolí? Aquí está Mi bolí liberal Sí Firmo Consiento A que me violen Sí A ser coach emocional A que me desmiembres Cuando tú quieras Desmiembrame Cuando tú quieras Sí, sí Pleno consentimiento Sí, sí Y que me drogues Y me violen Gente que no conozco De nada Sin protección Además Ya está ¿Te parece bien cariño? Sí, vamos a firmar Vamos al notario ¿Qué dices? Tarada Estás Estás Firmando Este contrato ¿Vale? Estás Aceptando Estas condiciones Y Y Y aquí viene Lo mejor Y si Y si Estas cosas Nunca jamás Pasan ¿Vale? Que dices Bueno, vale Sí, es lo más probable Estarás Dejada de lado Abandonada Te podrán los cuernos En la violación Y en la enfermedad mental Tomas a esta Mover Hasta que el desmembramiento Las oper Sí, pero ponme una inyección Más de botox En los labios Que no los tengo Suficientemente morcillones Gracias O sea O sea Tendrás Tendrás Cero Solo mental Estarás Traumatizada Que dices Creo que te estás Describiendo A ti Que has tenido Una mala relación Porque has elegido Mal Y haces responsable Al resto De los hombres De tu ineptitud A la hora De elegir Pareja Eso es lo que huele La verdad Porque si no Que alguien me explique esto Eso O mucho True crime Como ha dicho Henry Necesitando años De terapia Años Solo will You're willingly giving away Your money Assets Tú Estás Deliberadamente Y aceptando Dar Cada vez que dice Literalí Ay Dios Oh Yotaro-kun Lerolero 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 Sí Lerolero 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 Soy la pick Miente de referencias De yo-yo Sí Just queen Estás dando Seguimos Reanudamos Gracias por los bits Por cierto Que no quiero ser Yo aquí una desagradecida Estás dispuesta A dar Tu dinero Tu patrimonio Cuerpo Salud mental Energía Energía Emociones Esas cosas que dan tanto dinero La energía y las emociones Uy, te forras con ellas Bueno, no sé que te aproveches de la gente En redes sociales Como hace ella ¿Vale? Inculcando el miedo Pero te digo una cosa Esta chica parece Estadounidense ¿Pero qué salud mental Tiene esta tía para perder? Lerolero 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 Las mujeres Que se casan Sin separación de bienes Porque los hombres No invierten todo eso En sus relaciones Soy bloques de mármol Con carteras Y violadores Claro que sí Ya se siguenos de mierda Eso Eso lo dice la ciencia científica Es que vaya tela ¿Sabes? Pero precisamente En Estados Unidos Los contratos prematrimoniales Que se firman De auténtica locura En el que ella se queda Un pastón Y vive Literal Lerolero De su ex marido Tiene cojones la cosa Es que tiene unos huevos Así de gordos Que dices De verdad Que me digas eso En un país En el que no hay Esos contratos prematrimoniales Del inframurro En el mundo Pues vale Pero ahí Es que tela Y porque Dice Todo eso lo das tú ¿Y para qué exactamente? Pues para alguien Que te cuida La realidad es que Para alguien que te cuida Que te protege Que quiere formar Un hogar contigo Que quiere tener Planes de futuro Que quiere formar Que quiere tener Una vida contigo Que te quiere Que te ama Que te valora Que te comprende Que te entiende Que te ayuda Que si tienes Algún proyecto nuevo Te va a ayudar A desarrollar Esos proyectos Que quiere formar Una familia Me parecen motivos Más que suficientes La verdad Creo ¿Cuántos he dicho? Diez mínimo O sea Tú estás aportando Literally Tus emociones Y tu mental health Literally La ley Como si los hombres No tuvierais Emociones Y sentimientos ¿Sabes? Como si fueseis Un cacho de cartón ¿Por qué exactamente? So single women I think We're good Ella cree Que las mujeres solteras Están bien ¿Vale? Es mejor estar soltera Que estar con un hombre Que te va a hacer Todas esas aberraciones Porque eso va a pasar 100% O sea Lo sabe ella Por su Toto moreno ¿Sabes? Por su Toto moreno Lo sabe Que es la de Seguramente No te aguantas ni tú No te aguanta Nadie más Y tienes que excusarte Con auténticas Atrocidades Y aprovecharte Del sufrimiento De mujeres que lo han pasado Realmente mal Para justificar Tus incapacidades Ya me jodería Ese era así de rastrera Ya me jodería I think we're done We're alive and kicking Estamos vivas Y dándolo todo It's dangerous For all Dinero Es Tela Escucha, escucha Chorrimanguera Hola Esta soltera Pues tira de mi Chorrimanguera Sí La verdad es que sí Joder que lio llevo Joder que lio llevo Aquí Dice Es peligroso Gracias Es peligroso Para todas las mujeres All women Married or single To live in a society Where men exist Es Peligroso Para todas las mujeres Solteras o casadas O en pareja Estar vivas O vivir en una sociedad Donde los hombres existen Donde los hombres Existen Y respiran Gucci Gucci Queen Pero directamente Caminar hacia la trampa Que dices Pero que trampa Que a ti no te está obligando A nada Cabeza de chorlito Queda de soltera Con gatos Hay que Gente Definitivamente Hay que invertir En comida para gatos Hay que invertir En comida para gatos Y en Hagen Daz ¿Vale? Acciones Acciones a comprar Comida para gatos Helados Es imprescindible Siguientes compras Que voy a hacer de acciones Van a ser esas Que lo sepáis Y decir Sí Quiero vivir con este Con este Con este Con este no Con una persona Que conoces desde hace años Con una persona Con la que quieres compartir tu vida Con una persona Que te ha demostrado cosas Positivas Dios mío Viviendo con miedo A ser asesinada Todos los días Es que me quedo sin palabras O sea ¿Qué? Estás mal de la cabeza Ve al psicólogo Y si no puede hacer nada por ti Ve al psiquiatra ¿Vale? Estás para que te encierren Para ella Que las mujeres Queremos tener Queremos Tengamos La La ilusión De querer casarnos O tener relaciones Con hombres Es Es de Es de locos Es insanity ¿Sabes? Y se lo cree Lo verdadero es que se lo cree Lo que quieres Pero Creo que estoy bien Gracias Sí, sí, sí No, no Estás good Desde luego No, no, no Escúchame Escúchame Estás good Estás muy good Mejor que ningún hombre Se acerque a ti Tenga una relación contigo O cualquier cosa Contigo De verdad Mejor 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 Nada